Los vendedores del mercado Guamilito se las han ingeniado, los vendedores de flores, para poder ofrecer estos productos a sus clientes. Como pueden observar aquí a una cuadra del mercado Guamilito se han ubicado ellos para poder ofrecer estos productos a sus clientes aquí en San Pedro Sula. Y mencionan que también están pues ellos ofreciendo vía WhatsApp para las personas que quieran regalarle a las madres estos arreglos florales.